Mazatlán, durante la Semana Santa, tuvo una ocupación hotelera de un 95%, pero llegando a alcanzar los fines de semana un 100% de su ocupación. Se generó una derrama económica histórica de 1.110 millones durante toda la temporada vacacional, superando en un 29% el año 2019, el cual había sido el mejor del destino durante los últimos años. El estimado de Semana Santa de 2022, tuvimos un promedio de alrededor de 800 mil visitantes, superando por más del 20% al 2019. Tuvimos 5 arribos, 3 arribos en un solo día, pero cabe destacar que por primera vez tuvimos el crucero Vidanta Elegante.